Tras el fallo del juzgado por blanqueo de capitales, aún no queda truncada la carrera por la presidencia de Ricardo Martinelli en 2024. Mientras no exista una sentencia firme, no hay inhabilitación política. ¿Y de qué depende una sentencia firme? Bueno, ya ahora la defensa del exmandatario apele la decisión. Ya la vocería de Martinelli ha dicho que se tomarán todas las acciones legales y políticas contra esta sentencia. Ellos han manifestado que los fondos que utilizó el exmandatario para la compra de un conjunto de medios de comunicación fueron legítimos y que esta sentencia es política. Por otro lado, hay quienes consideran que los retrasos en el sistema judicial podrían significar una respuesta tardía, sobre todo cuando quedaría no solo el Tribunal de Apelaciones, sino también la posibilidad de ir hasta la Corte Suprema de Justicia. Solo entonces, en una eventual ratificación de la sentencia en las instancias que quedan para la defensa de Martinelli, solo en ese caso podría estar en juego el futuro político del exmandatario y las acciones de los medios de comunicación del caso New Business pasarían a manos del Estado panameño. Todo esto ocurre a pocos días de iniciar el juicio del caso Odebrecht, que involucra a dos expresidentes, tanto a Ricardo Martinelli como a Juan Carlos Varela.